Estamos celebrando Bilbao. Bilbao, entre líneas, es el nombre de las séptimas jornadas Liburutequia. Son unas jornadas que tratan sobre literatura y nuevas tendencias. Como ya saben, Bilbao ha sido galardonada como ciudad europea 2018. Y cuando me propusieron cubrir este espacio, pensé que no había nada más de intendencia que el propio Bilbao. Mi Bilbao, en ella se cifra y compendia. Oh, mi vizcaya, mi vizcaya marina, tierra montañesa. Besan al cielo tus cumbres y el mar te besa. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.